y resulta además también que han dicho de dos mujeres diferentes y eso trae una confusión porque se manejó el nombre de esta chica Germaine Valentina de Venezuela y de otra chica Lorena de Poza Rica pero bueno, hay alguien que desmiente ser la tercera en Discord Oigan, pero fue al mismo tiempo o separado? En los últimos días y las últimas horas se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso y que la foto que estén usando para confirmar dicha calumnia sea esto una foto de una persona que ni siquiera soy yo yo no soy la de esta foto ¿Por qué decidieron utilizar una foto tomada estratégicamente en un ángulo en el que no se le ve la cara a la persona? en el que no se puede identificar para decir que soy yo esta persona que sale en esta foto, esta mujer, ni siquiera es de la misma contextura que soy yo o sea, eso me hace pensar que todo fue estratégicamente planeado para intentar usarme a mí y dañar mi imagen porque yo no tengo ni el poder, ni el dinero, ni las influencias, ni los contactos, ni la fama para pelear yo lo único que tengo es la verdad mi única arma contra esta guerra en la que yo no quería participar y me están metiendo es la verdad a ver, entiendo su molestia porque no debe ser chistoso que no te involucran con una persona lo de la foto aquí se comentó o sea, que estaban en un antro en donde claramente tienes que hablarle cerca a la persona porque si no, no te escuchas y que no se veía nada que realmente nos pudiera confirmar la infidelidad ya llevarlo a esto es alguien que lo está haciendo para dañarme es que no se refiere a nosotros se refiere a quien dio a porque me eché todo el video bien largo que repitió muchas veces lo mismo se refiere a Ventaneando porque dice que ahí sacaron el nombre de ella y que la chica de la foto eso sí, analizándoles pelo güerito es rubia y ella tiene el pelo, el cabello negro no, no, pero no hablo de nosotros o medios como tal o sea, tampoco es que tiene una carrera que hay que destruir y entonces vámonos en contra de ella tampoco ah, no, no, ella porque ella si ven el video, ella responsabiliza a ese programa más no quiere decir que así sea ese es su argumento y es que seguramente alguien les dijo híjole, yo la conozco, es tal ¿sabes? entonces como efectivamente no se ve pues se podría creer pero ya lo llevó a... si ya sabes que algo se puede malinterpretar entonces, híjole, te hablas más que con señas y de lejitos no tienes mucho cuidado porque siempre sabes que cualquier cosa es que yo soy bien sorda yo soy sorda ¿qué dices? ¿qué? entonces sí entiendo que hables de cerca el problema es que Cruz ya dice ¿cómo es la frase? crea fama yo pensé no hagas cosas buenas que parezcan malas crea fama y échate a dormir sí, pues tendremos que esperar finalmente que dice Alicia lo que aquí llamó la atención es que se mantuvo muy tranquila y a Gus le dijo que no era la primera vez pero que iba a ser la última ajá, es algo que se esperaba es que también ya no le quieren echar leña al fuego porque ya saben cómo es el público entonces con tantito que les des ¡pum! explota y también son cosas personales pero bueno, sí hay que aclararlas cuando te están atacando así es